Por primera vez en el pabellón artesanal de la Feria Tabasco 2024, los visitantes locales, nacionales y extranjeros podrán disfrutar de diferentes platillos a través de una muestra gastronómica situados en la nave 1. Con la presencia de un amplio menú tradicional de los diversos rincones del país, las familias encuentran las deliciosas butifarras, barbacoa, las refrescantes avenas de sabores, tortas de cochinita, aguas frescas, tamalitos, flautas, enchiladas, tostadas, entre otros antojitos tradicionales, así como productos típicos. El comerciante de antojitos Osorio, Miguel Osorio Moreno, comentó que en la tarde-noche es donde hay mayor presencia de comensales y los fines de semana el repunte ha sido superior a lo esperado. Las personas vienen realmente a integrarse, a descansar, pero sobre todo a poder deleitar lo que es la gastronomía, no nada más tabasqueña, sino de todos los ámbitos, vemos que hay de otros estados también, pero sí de una forma está correcta, está muy bien que se haya implementado esta área y como podrá bien, pues los comensales pueden disfrutar de sus alimentos, es una forma correcta. Para nosotros muy buena, la respuesta ha sido muy buena, la verdad que no nos podemos quejar, ciertamente a ciertas horas por la temperatura pues hay una afluencia de personas, pero a raíz de la tarde, tarde-noche ya hay bastante afluencia, pero los repuntes a fin de semana han sido muy buenos. Bueno, como podrá ver tenemos variedad y si tenemos variedad es porque todos los consumen, desde tamales de chipilín, masa colada, desde preza entera, chanchamito, maíz nuevo, salbutes, los platanitos rellenos con queso, con carne, con chicharrón, al igual que las aguas frescas. Para los visitantes que acuden a la Feria Tabasco 2024 y deseen probar los antojitos típicos del país, el pabellón artesanal de la nave 1 podrán encontrar la muestra gastronómica en un horario de 10 de la mañana a 12 de la noche. Álvaro Falcón, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.